Eurodiputados publican una misiva donde piden se aceleren la aplicación de sanciones a individuos y entidades involucradas en la represión en Nicaragua. Entre ellos destacan la pareja presidencial Ortega Murillo. Detalles con María Esther Ordóñez. El eurodiputado José Ramón Bausa Díaz publicó este lunes una carta en la que solicita se acelere la aplicación de sanciones a una lista de individuos y entidades que debían ser sujetos de medidas restrictivas por su papel clave en la represión violenta de las protestas, incluido el presidente Daniel Ortega y su esposa, vicepresidenta Rosario Murillo. Bausa agrega en la misiva que, habiendo transcurrido dos meses desde que fue aprobada la resolución el pasado 19 de diciembre del año 2019 en el Parlamento Europeo, no se ha adoptado medida alguna y ante la violencia y represión continuadas que padece el pueblo de Nicaragua y continúa haciendo preguntas. ¿Cuándo prevé aprobar el Consejo Europeo la lista de individuos y entidades del régimen nicaragüense a sancionar? ¿En qué se concretan dichas medidas restrictivas? ¿Prevé el Consejo la inclusión de Rafael y Laureano Ortega, hijos de la pareja presidencial y de Ramón Avellán Medal en la lista de los sancionados? En otro tuit, agrega que Europa tiene la capacidad y el deber de contribuir a que cese la violencia y la represión en Nicaragua y su pueblo pueda elegir su futuro en libertad. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros en vuestra justa lucha. Tras el reclamo del eurodiputado, el portal Voz Ciudadano Nicaragua, a través de su página en Facebook, informó que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha rechazado el ingreso a Nicaragua a un grupo de eurodiputados que pretendían conocer la situación en la que se encuentra el país. María Esther Ordóñez, Acción 10.